Música Estamos festejando el Día del Celiaco a nivel mundial. Hola, soy Sandra, hace 6 años que soy celíaca. Me llamo Cecilia, soy de Mariano Acosta y hace 3 años que estoy diagnosticada celíaca. Mi nombre es Marta Graciela Núñez, vivo en Loma Grande, soy celíaca. Yo me llamo Estela Gelbe, soy de Merlo, he venido varias veces al taller. Soy Valentina y soy celíaca y me gusta hacer las recetas que hacen en el taller. Hoy pudimos contar con toda la familia del celíaco. Bueno, las expectativas son muchas porque es la primera vez que vengo a un taller. Y he aprendido a evitar la contaminación. Vengo a los talleres porque aprendo un montón. Vine por primera vez, estoy muy agradecida por lo que me están enseñando. Música